Lo hemos intentado todo desde el papel maché hasta hacer nidos, pero no ha funcionado. ¿Todas creéis que sois las mejores para Wonderball, verdad? ¡Sí, señora! ¿Tenéis lo que se necesita para ser voladoras de élite? ¡Sí, señora! Bien, dejad que os diga que no lo tenéis. ¿Poderes destructivos? Rosa no tenía poderes destructivos, era una sanadora y no se enfurecía, escondía sus sentimientos. ¡Sí! ¡Y has dejado a todo el barrio sin el ratoncito Pérez! ¡Yo todavía tengo muchos dientes de leche! ¡No pienso perder ese dinero por tu culpa! Me alegro de que hayas decidido pedirme perdón. ¿Qué? ¿Que yo te perdone a ti? ¡Tú me tienes que pedir perdón a mí!